¿Qué es la acupuntura? 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 En fin, otras nuevas referencias que vamos teniendo que todavía no podemos quizás demostrar en medicina, pero que sería la segunda parte del Congreso. Entonces, este grupo me encargó este trabajo y fui conectando con gente, con Sergio, con Tinao, con Marco. Todavía no había este proyecto y paralelamente ha surgido la sociedad. Por tanto, mi pequeño proyecto, que tiene bastante ambición, por cierto, pero es un pequeño proyecto porque lo empecé dirigiendo yo solamente. Entonces, la idea es esta. Es convocarnos para abril del 2016 para explicar a los compañeros médicos, en general, a todos los compañeros que nos tienen medicina integrativa, si acaso también, y a nosotros también, las bases científicas que tenemos para demostrar la medicina integrativa, la medicina convencional, no sé el nombre. Antes nos llamamos alternativos, luego fuimos integrativos. Bueno, ha habido un cambio bastante importante en estos años. Entonces, la idea sería un poco esta. Es decir, un congreso de medicina integrativa, pero para explicar las bases de que disponemos, las nuevas teorías que manejamos y probablemente después el futuro. Es decir, ¿qué quisiéramos saber dentro de dos años, tres años, cinco años? Entonces, yo creo que la asociación que hoy estamos constituyendo, pues bueno, puede estar dentro de este congreso, avalando el congreso, o alguno de vosotros que quiera presentar alguna ponencia. Serán ponencias cortas de 15 minutos. Lo haremos en Sitges. Algunos conocéis ya Barcelona y esto pues está un poco a las afueras de Barcelona.